Ucrania estaría lista para utilizar una bomba que difunde material radiactivo en su territorio y luego culpar a Rusia. Así lo afirmó, sin la mínima evidencia, el ministro de Defensa ruso durante una llamada este domingo con Lloyd Austin, el jefe del Pentágono y homólogos europeos. Además, el lunes, el ejército ruso dijo que sus fuerzas están listas ante un posible uso de tal arma, conocida en inglés como bomba sucia. Como resultado de la provocación de la bomba sucia, Ucrania espera intimidar a la población local, aumentar el flujo de refugiados y presentar a Rusia como un terrorista nuclear. Inmediatamente Occidente y Kiev rechazaron tal acusación como transparentemente falsa y acusaron al Kremlin de intentar una escalada del conflicto. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que se revelará cualquier intento ruso de utilizar la acusación como pretexto para aumentar los ataques y el presidente ucraniano pidió una respuesta internacional unida. Si Rusia llama y dice que supuestamente Ucrania está preparando algo, significa una cosa. Rusia ya ha preparado todo esto. No hay evidencia de que Ucrania, que renunció a sus armas nucleares en los años 90, tenga material radiactivo en su arsenal militar. El Instituto para el Estudio de la Guerra descartó la acusación de Rusia como una estrategia de distracción diseñada para intimidar a los aliados de Ucrania y dividir la OTAN. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.